Vamos a continuar nosotros para que ustedes sigan bailando, sigue sonando Fabián Lagos y su grupo Tentación para todos ustedes los bailarines esta noche Así de esta manera, vamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Corazón, corazón puro Es un mutirio que no siente nada Es un mutirio que queda agarrada Corazón, corazón, corazón puro Es que eres mi vida, mi pena Es un mutirio que todo lo tiene ¡Arriba, arriba! Así se ve el decrece ¡Una! Al pasito, al pasito, ¿no? Y la vueltita, la vueltita ¿Ves? ¡A la mañana! Es un mutirio que da razón Es una para que me les diga Cómo es posible, cómo es posible Que haya tanta malda en ti que te decide Cada día te quedamos de amor y a tu sonrisa Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como una tienda que queda grabada Corazón, corazón, corazón duro De que eres mi vida, mi pena Yo me digo que tú no me quieras Ajá, sí, 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 ya Así, 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 así se va de esta noche Vamos, vamos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau